Buenísimo. Caixo, os vemos todas las tardes en casa y nos hemos animado a escribiros a ver si resolvéis un debate que tengo con mi marido. Cuando empieza el calor y vamos a tomar algo en una terraza, él siempre quiere sol y yo sombra. Tenemos encendidos debates. A mí no me parece que sea bueno comer al sol, por mucho que haya sombrilla, porque te asas. A ver si nos lo podéis aclarar. Es que ricasco. Ahí no hay aitor de la sarte. Os lo hemos preguntado al doctor Ayesa de Policlínica Guipúzcoa, que siempre son majísimos. ¿Tú qué? Yo sombra. Pero fuera, ¿no? Yo no me pongo al sol, no tomo el sol. Sí, sí, pero te quiero decir, ¿fuera qué veres? ¿De sombrilla y brisita o dentro con el aire? No, no, fuera con sombrilla. Ah, vale, porque ya ha dicho que con sombrilla tampoco me gusta. No, 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 dentro y además, o sea, ya no. Dentro ya no quiero. Yo todo fuera. Respondiendo a la duda o debate planteado por Ainhoa y Aitor, yo diría que depende un poquito de la época del año. Bueno, si nos vamos a pleno verano, desde luego creo que tiene razón ella, porque puede ser arriesgado el estar comiendo a pleno sol. Y bebiendo alcohol, al sol, hombre. Como un golpe de calor, como un dolor de cabeza posterior. Bueno, hay que tener en cuenta que además comiendo la digestión necesita un aporte de sangre importante. Y también para disipar calor necesitaríamos aporte de sangre en la piel. Bueno, hay varias situaciones que lo harían poco recomendable. O sea, que digamos en pleno verano, que además la hora de la comida es la hora de mayor insolación, pues sería mejor a la sombra. Otra cosa es en otros momentos del año un sol tenue, agradable, bueno, que evidentemente no pega de la misma manera y que podría ser perfectamente compatible. También hay que tener en cuenta más que una comida puede prolongarse durante tiempo y esa exposición intensa a un sol de verano podría no ser conveniente. Pero luego también dicen que hay un sol, no sé.